hola doctores cómo están creo que se encuentren muy bien el día de hoy yo me encuentro bien vamos a hacer un nuevo caso clínico para el canal estamos haciendo más casos clínicos más información para todos ustedes espero que los casos clínicos que han visto les hayan servido como su repaso así que vamos a ver un nuevo caso clínico y dice así pregunta es el factor materno de mayor importancia para la transmisión vertical de vih al recién nacido en el embarazo la infección temprana el conteo de cd4 la inmunosupresión o la carga viral entonces 5 segundos y vamos a ver que la respuesta a este caso clínico si ustedes leyeron bien aquí nos dice es el factor materno o sea de la madre de mayor importancia para la transmisión vertical de vih al recién nacido en el embarazo obviamente entonces vamos a ver de estas cuatro opciones es la infección temprana no se relaciona la inmunosupresión no es como que un factor muy relacionado entonces vamos a ver entre el conteo de cd4 y la carga viral ustedes cuál piensan justifiquen en los comentarios con todo ese de 4 o la carga viral la respuesta correcta a esta pregunta es la carga viral y entonces si la carga viral es muy elevada en pacientes con vih y embarazo eso es un factor de riesgo para que la transmisión vertical sea más positiva al momento del parto como ustedes saben en los diferentes algoritmos pues se manejan diferentes situaciones y entonces lo que nos dice la gpc el factor materno para la transmisión vertical y ustedes saben que la carga viral y el inicio de los antirretrovirales sea más tardado para la madre y la carga viral va a afectar en el periparto y va a infectar a ese niño de manera vertical espero que les haya gustado este vídeo vídeo vamos a ir viendo más vídeos infecto ginecología pediatría de todo de todo recuerden tengo más vídeos en miembros del canal así que únanse por una pequeña mesada aportando al canal van a tener contenido exclusivo exclusivo como este espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chao